Gracias. 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 A través de la intervención del maestro Pazalocía, a continuación, invitamos al secretario de Desarrollo y Vizca Social, M.S. Buenas noches. Lo primero es agradecer este espacio tan bonito, que los jóvenes que hacen parte, estaban las diferentes, agradecer al maestro José Jorge que hace el que usamos este proyecto, que lo vamos a hacer en este momento, que es una de las mejores formas simbóricas del país, agradecer a la propia César, que también nos acompañó en su momento, y ahora a la propia Concesión César. no cabe más que felicitarlos esto es un proyecto que que gracias a cada uno de estos chicos que están acá en la voz de la pandemia a cada uno de nosotros que han pasado más de 390 en el que nos hiciste que han pasado por la banda sinfónica nos hacen orgullosos orgullosos de reconocer la banda sinfónica de la reunión como una de la comunidad de países entonces en estos 22 años queda más que agradecemos pero este proyecto no hubiese sido tan importante sin el acompañamiento de algo que es Corum Corum es la corporación de los padres de familia que los ha acompañado día a día en este trabajo este proceso es importante y es maravilloso por Corum Corum los acompañó lo representa y está cada día con ustedes algunos procesos llegan y pasan pero Corum se ha permanecido en el tiempo y la banda sinfónica también por ese acompañamiento que tienen de los padres de familia entonces los felicitamos a cada uno de ustedes pero felicitamos a Corum porque ha hecho posible que este proyecto se sostenga en el tiempo muchas gracias agradecemos al secretario de desarrollo y bienestar social Ebercia Duque que también nos acompaña en esta noche saludamos a nuestro alcalde Edgar Alexander Osorio Londoño quien sigue la transmisión a esta hora también a su esposa dice Juliet Giraldo Rodríguez a sus hijos y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales la banda sinfónica del municipio de la unión es una agrupación artística que busca integrar y fortalecer el potencial humano social y cultural de los niños niñas y jóvenes del municipio a través de la construcción del tejido social como resultado de un trabajo disciplinado e incluyente entre los padres músicos y las instituciones educativas reconociendo el proceso de la misma como el más estable y con mayor proyección en el ámbito artístico social y cultural del municipio de la unión la agrupación se encuentra conformada por 80 niños y jóvenes entre los 7 y los 20 años de edad distribuidos en semilleros de iniciación musical pre-banda y banda sinfónica y bueno antes de que continuemos la reseña queremos invitar a la señora Francimilena Toro quien es representante de la corporación Coro para que dé unas pequeñas palabras buenas noches hoy es un día muy especial para la banda sinfónica del municipio de la unión cumple 22 años de haber sido creada en nombre de la corporación Unidos por la Música queremos felicitar a nuestra banda y dar un agradecimiento a todas las instituciones y personas que a lo largo de estos 22 años han acompañado el proceso de la banda este año queremos agradecer muy especialmente a la administración municipal a la Secretaría de Desarrollo y a la Casa de la Cultura Félix María Restrepo porque a pesar de ser un año muy difícil para todos nos han acompañado y aportado mucho a este proceso queremos también felicitar a cada una de las personas que han integrado la banda en estos 22 años cada uno de los músicos instrumentistas y a los directores John Jairo Martínez César Augusto Londoño y Juan Sebastián Salazar porque hoy hacen parte de la historia de nuestra banda felicitaciones a todos los jóvenes que hoy integran la banda y que se han esforzado en el montaje de esta presentación esperamos que todos disfruten de este maravilloso concierto bienvenidos bueno agradecemos las palabras de la señora Francimilena continuamos con la reseña esta agrupación inició sus actividades artísticas y de formación en el año 1998 bajo la dirección del maestro John Jairo Martínez Baena en el año 2010 quedó bajo la dirección del maestro caldense César Augusto Londoño García y en la actualidad está a cargo de la batuta del maestro caldense Juan Sebastián Salazar esta ha contado con el apoyo de la gobernación de Antioquia por medio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia el Ministerio de Cultura la Administración Municipal padres de familia empresas privadas y comunidad en general participando en el transcurso de su conformación en encuentros e intercambios culturales en varias regiones del departamento de Antioquia y en cualidades capitales de nuestro país y del país de México Bueno Alejandra también creo que es bueno mencionar en esta noche un poco todo este recorrido que ha venido realizando nuestra banda sinfónica en el municipio de la Unión dejando el municipio en alto en diferentes certámenes en diferentes concursos vamos a ir contándoselo en el transcurso de esta programación porque ellos nos tienen preparados unas obras especiales para que entendamos un poco no solamente de lo que ellos han hecho durante estos 22 años es por eso que vamos a dar inicio en esta oportunidad la banda sinfónica interpretará diferentes obras entre ellas el baile de la ballena un ballet para las especies en peligro de extinción el compositor es Philit Sparky el canguro compositor Kevin joven estas serán entonces sus primeras dos obras a interpretar les damos entonces así apertura a este concierto no solamente que nos invita a generar esa misma sintonía aleja no solo para recordar un poco toda la trayectoria de chicos de jóvenes e incluso adultos que en este momento nos acompañan y que se sienten identificados y que pasaron por la banda y que hoy se sienten orgullosos de esta corporación y de este espacio musical que brinda la unión para el mundo claro que si Joana felicitamos a la banda sinfónica por estos 22 años porque ha sido un recorrido muy largo como lo mencionabas ahorita muchos chicos del municipio de la unión han pasado este recorrido han estado aquí y digamos que este es el fruto del trabajo de todos estos maestros que han estado en la banda sinfónica y que han acompañado a estos niños bueno le damos entonces paso al maestro Juan Sebastián para que de inicio a estas dos interpretaciones luego tendremos un receso aplausos 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 italian aplausos 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 ¡Gracias! 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 Agradecemos a la banda sinfónica por la interpretación de estas dos obras. El baile de la ballena era la primera y la segunda el canguro. Vamos entonces también a leer un poco de la historia y sobre todo de aquellos concursos nacionales en los que han participado e internacionales. Vamos a estar contándoles un poco de su historia en todo este trasegar de los 22 años. Vamos a hacer un receso con ellos mientras vuelvan y se acomodan con los instrumentos de 5 a 10 minutos para que podamos nuevamente iniciar con la interpretación de las dos obras. De las obras siguientes que tenemos en este momento son otras tres obras que todavía quedan faltando para que las disfrute el público. Mientras tanto a ustedes les vamos a contar de menciones y premios que ha obtenido nuestra banda sinfónica del municipio de la Unión. Bueno, primer puesto y mejor director en el concurso nacional de bandas juveniles realizado en el municipio del Retiro, esto para el año 2005. Bueno, Joana, mejor arreglo en el concurso nacional del bambuco inédito en Tocancipá, Cundinamarca, en la categoría nueva propuesta con Laura Mayito del maestro Victoriano Valencia Rincón en el año 2007. También por acá tenemos más menciones, el primer puesto en la categoría mayores en el encuentro departamental de bandas Luis Uribe Bueno, realizado esto en el municipio de Jardín Antioquia para el año 2008. Segundo puesto en la categoría mayores en el concurso nacional de bandas en Paipa Boyacá en el año 2008. Segundo puesto, obtenido en la categoría juvenil en la final departamental de bandas Luis Uribe Bueno, esto realizado en el municipio de Jardín Antioquia para el año 2009, también muy significativo. Representante en Antioquia en categoría juvenil en el concurso nacional de bandas en Anapoina, Cundinamarca, en el año 2009. Alejandra y amigos televidentes que a esta hora nos siguen también a través del canal 8 de la parabólica de Alcaldía de la Unión. Un saludo muy especial, estamos en el concierto de la banda sinfónica en el aniversario número 22. Para que ustedes nos sigan, continúen entonces también compartiendo la transmisión a través de sus amigos y desde las redes sociales. Ganadores del premio a la mejor banda de la categoría banda invitada y mejor interpretación del bambuco, el guarceño, en el concurso nacional de bandas juveniles en el Retiro Antioquia para el año 2009. Mejor instrumentista en el subregional del oriente, realizado en el municipio de Guatapé con la saxofonista Ana María Patiño en el 2010. Recordamos con mucho cariño a la chica Ana María Patiño, quien dejó un legado grande en la banda sinfónica. Es un referente, un referente a nivel musical, quien ahora también está en otras bandas a nivel mundial, que incluso es directora de otras propuestas musicales y quien le enviamos un saludo en esta transmisión aleja. Primer puesto en la categoría juvenil en la final departamental de bandas, maestro Luis Uribe Bueno estuvo en Jardín Antioquia para el año 2010, ganando el derecho de representar al departamento de Antioquia en el concurso nacional de bandas juveniles de Paipa Boyacá para el 2011. Tercer puesto en categoría juvenil en el final departamental de bandas con el maestro Luis Uribe Bueno en Copacabana, esto fue en el año 2011. También ya para el año 2012 obtienen el tercer puesto en el concurso nacional de bandas juveniles de La Vega, Cundinamarca, para el año 2012. Una historia, un trasegar en estos 22 años, que incluso por ahí hemos encontrado algunas fotos icónicas, fotos que hemos de alguna manera develado no solamente la historia, sino que nos evocan el ayer de una banda sinfónica que inicia con algunas personas, que en algunos líderes del municipio y que hoy se convierten en esos referentes y que a la vez estos jóvenes, estos niños que hoy hacen parte de este grupo, pues son los que llevarán ese legado de estos 22 años que continúa el proceso. Claro que sí, Johanna. Aquí podemos ver toda la trayectoria que ha tenido la banda sinfónica del municipio de La Unión. Aquí tenemos el primer puesto en el concurso nacional de bandas de música en el Retiro Antioquia, esto fue en la categoría banda invitada en el año 2012. Otra de las menciones y también el tercer puesto obtenido en la categoría general, en la final departamental de bandas, Maestro Luis Uribe Bueno, municipio de Ciudad Bolívar, para el año 2012. Bueno, Johanna, son premios los que ha recibido esta banda. Aquí continuamos contándoles un poco sobre esta trayectoria. Fue ganadora de la beca Circulación Nacional para las Bandas Sinfónicas, ciclo uno, en la convocatoria realizada por el Ministerio de Cultura, estímulos en el 2013. Bueno, también un poco ganadora de la beca entonces, como tú lo decías, Aleja, de la tercer beca de Circulación Artística y Cultural, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, esto para el 2014, en su proyecto Banda Invitada, el concurso departamental de bandas de la Gobernación de Caldas, categoría sinfónica, que se realizó del 5 al 8 de septiembre, esto en el año 2014, en el municipio de Aguadas Caldas. Vemos que no solamente, vamos a ir contando pues toda la otra trayectoria, no solamente en el municipio se han destacado, sino en otras regiones como Caldas, en otros departamentos e incluso países. Esa visita tan recordada a México que hoy por hoy ha marcado historia y que los chicos también de México tuvieron la oportunidad de visitar la Unión e intercambiar historia, intercambiar música e incluso intercambiar todos estos conocimientos, tanto culturales como a nivel musical. Entonces ha sido un proceso que se ha ido enmarcando día tras día a través de estos premios, reconocimientos que no son en vano, sino que nos ayudan a entender por qué nuestra banda sinfónica de la Unión es tan reconocida a nivel nacional e incluso internacional. Claro que sí, Joana, aquí podemos ver todo el legado que ha dejado la banda sinfónica, acá les vamos a seguir contando un poco. También fue representante por el departamento de Antioquia en la versión 40 en el concurso nacional de bandas de música de Paipa Boyoca, categoría juvenil, que se realizó del 2 al 5 de octubre y esto fue en el año 2014. Además, Aleja, te cuento que ellos participaron en el tercer puesto o mejor, obtuvieron en ese entonces para el 2015 el tercer puesto en el concurso nacional, en el décimo concurso de bandas infantiles de música, son mejores instrumentistas de bronce y percusión para este mismo evento, fueron reconocidos en el año 2015. Gracias, Joana. También participaron en la versión número 11 del concurso nacional de bandas infantiles de música, obteniendo el sexto puesto y el mejor set de percusión a nivel nacional. Son rock conocimientos los que han recibido estos chicos en estos 22 años que cumple la banda sinfónica. Es de rescatar también el proceso de estos niños, de las familias, que incluso a veces el trabajo ardo no solamente es por parte de ellos que durante horas, durante días se preparan para que sus instrumentos suenen de la mejor forma y podamos escucharlos con estas sinfonías, con cada una de estas obras que son interpretadas de la manera más limpia posible, ¿cierto? Que eso es lo que buscan ellos de alguna u otra manera, sino que hay un trabajo también muy comprometido por cada uno de ustedes que son los representantes, líderes, los que apoyan también esta corporación y que sin lugar a dudas han creído en este proceso y es más que todo gracias a ustedes los que han fortalecido la experiencia musical de estos niños y niñas. Participación también en el concurso número 22 en la versión nacional de bandas musicales, Pedro Ignación Castro Perilla, esto en Anapoima, Cundinamarca. Claro que sí, Joana, también hay que recordarles que ha sido un trabajo arduo, como tú lo mencionabas, porque las familias han estado aquí acompañando a sus hijos porque se vuelven una familia. Todos los días vienen a ensayo, pueden ver estas presentaciones tan bonitas, pero eso lleva a trabajo, entonces es de agradecerles todo este apoyo. También contarles que participó en el primer encuentro de bandas en el Centro Comercial Viva la Ceja en el marco de las fiestas del Toldo, las flores y la bicicleta en el municipio de la Ceja del Tombo. Bueno, entonces también estuvieron ahí en la Ceja del Tambo una representación e incluso el compartir de ideas, como lo decíamos hace un momento. Les contamos que también hicieron una primera salida internacional en el mes de mayo de 2018, participando en la celebración de los 500 años Encuentro de Dos Culturas, esto en la isla de Cozumel del país de México. Ya habíamos hablado de esta experiencia que fue muy significativa, trajo grandes aprendizajes, grandes experiencias que hoy serán contadas y relatadas a otras generaciones y que por eso es sin duda alguna una felicitación muy sincera para todos los chicos, para todos los jóvenes que hoy acompañan estos procesos y que no solamente cada uno ha tomado una elección de mirar cuál es su instrumento, de irlo aprendiendo, sino de enfocarse en lo que quieren, porque eso también se convierte en un acto aleja de disciplina, de compromiso, de querer apostarle a la música y a la cultura del municipio de la Unión como un referente. Hay otros municipios que podríamos decir que incluso nos llevan ventaja frente a estos temas, pero la Unión a nivel de cultura y a nivel musical yo creo que les da cátedra a muchos municipios porque su proceso ha sido íntegro y disciplinado con cada uno de los profesores y maestros que han pasado a lo largo de estos años. Claro que sí, Joana, queremos invitarlos para que sigan en la transmisión porque es un evento muy espectacular. Aquí nos acompañan los padres de los niños quien día a día luchan para que ellos puedan seguir cumpliendo estos sueños. Continuamos contándole un poco sobre esta trayectoria de la banda sinfónica. También participaron en la versión número 32 en el concurso nacional de banda sinfónica en La Vega, Cundinamarca, donde obtuvieron el premio a la mejor banda show. Bueno, también queremos contarles un poco de su participación en la versión número 14 del concurso nacional de bandas infantiles de música obteniendo así el quinto puesto y el premio a la banda de la simpatía. Claro que sí, Joana, y aquí les vamos a contar la participación de la edición número 46 del concurso nacional de banda sinfónica Paipa, Boyacá, realizada de manera virtual donde obtuvieron el primer puesto como la mejor categoría juvenil que fue, digamos, algo extraordinario porque fue donde la banda del municipio de La Unión obtuvo el primer puesto. Así es, Aleja, en esa versión 46 obtuvo uno de esos puestos muy significativos que la transmisión también se dirigió desde acá, desde el Teatro Real. También el municipio de La Ceja estuvo de visita con su banda sinfónica. Ellos también obtienen en su categoría el primer puesto y es de resaltar por parte también no solamente del proceso de cada uno de los presentes sino de la administración municipal que buscó todo el apoyo posible de La Unión en Buenas Manos en cabeza de su alcalde, Edgar Alexander Osorio Londoño que este concurso se desarrollara de la mejor manera para que ellos pudieran obtener ese tan anhelado primer puesto y creo que lo más satisfactorio. Y de pronto en este tiempo de pandemia es un poco atípico como lo hemos dicho en algunos momentos pero la virtualidad nos ha llevado a que nos conectemos y a que miremos de otra forma el quehacer musical y creo que nos pusieron un reto Aleja este año y fue que la banda sinfónica mostrara todo su potencial al mundo y en especial obviamente en este concurso en Colombia a través de una plataforma digital era una transmisión en directo que ellos seguían los jueces y todas las personas que estaban en PAIPA entonces es como muy significativo el poder decir que se obtienen esta categoría juvenil el primer puesto y que adicional se hace desde una transmisión en directo y que desde ese día se generan como esos precedentes que desde La Unión se pueden hacer muchísimas cosas hay mucho talento hay niños, jóvenes muy comprometidos y que hoy nos enorgullecemos de una manera muy especial por cada uno de ellos y me imagino que ustedes como padres de familia están muy orgullosos como familiares vamos a regalarles un fuerte aplauso para que ellos continúen con su interpretación claro que si Joana sabemos que la música no tiene fronteras porque la banda había ganado su concurso de una manera virtual ganaron PAIPA y fue algo extraordinario bueno queremos invitar a los chicos para que vuelvan para que sigamos este concierto virtual y nos sigan acompañando a continuación vamos a hacer la interpretación de Un Bambuco de Ángela Ternura el compositor es Carlos Mario Urítica gracias 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 bueno como vamos les esta gustando bueno otro concierto otro aplauso para ellos por favor la emoción también también otro concierto es que no hemos terminado ya viene otro concierto bueno nos quedan dos obras esta cuarta obra es un montaje muy especial que queríamos realizar hace varios días también la banda de la ceja cargo del maestro y amigo César lo realizó el año pasado un evento también muy bonito en su aniversario y este año lo queremos realizar nosotros para para mí y para la banda es un orgullo total poder interpretar esta obra por varias razones primera porque estamos entrando en otra era estamos combinando lo sinfónico con un formato distinto que es el rock lo otro es que estamos acompañados de una gran cantante una compañera de mi universidad y lo otro más especial es que el arreglo de esta obra es otro compañero de mi clase de mi universidad del municipio de la ceja que si nos está viendo pues enviamos un saludo a cristian alias titi más conocido en el mundo de la música por este arreglo tan espectacular y tenemos músicos invitados de nuestro municipio de la unión nos estará acompañando en el piano leandro amariles en la guitarra david ramírez en el bajo johan puerta y en la voz nos estará acompañando sofía giralde ella es del municipio de río negro estudiante de la universidad de antioquia recibamos los a ellos cuatro con un fuerte aplauso por favor gracias 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 c1 c1 c2 Gracias. 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 Bueno, otro aplauso para Sofía, por favor. Para David en la guitarra. Johan en el bajo. Leandro en el piano y en coros. Y a nuestro queridísimo Pablo en la batería. Y a nuestro queridísimo Pablo en la batería. Felicitamos a la banda sinfónica del municipio de la Unión. Bueno, en estos veintidós años interpretaban entonces un gran éxito, un arreglo de Cristian Camilo González, Queen, ¿cierto? Rhapsody Queen. Excelente. Excelente. Una interpretación que hoy nos convoca no solamente a admirar el talento que existe en el oriente antioqueño, sino también en el municipio antioqueño, sino también en el municipio de la Unión. Todos quedamos, por decirlo de alguna manera, estupefactos, quedamos, aleja, impresionados. Se nos ponía la piel como de gallina, como se dice popularmente, porque es una interpretación impecable, muy bien lograda. Claro que sí, Joana. Agradecemos a Sofía por esa excelente voz, por ese tema, por ese intérprete de Bohemia Rhapsody de Queen. Bueno, continuamos con la cumbia de Pastor López y el arreglo de Juan José Ramírez. Bueno, con este tema nos despedimos. Es un tema muy conocido en diciembre, muy conocido por toda la gente. Entonces, los temas anteriores solo podíamos aplaudir cuando terminamos en este. Pueden aplaudir mientras tocamos, pueden bailar ahí solitos. No pueden coger pareja, pero pueden bailar ahí solitos también. Bailar solo es bueno también. Y pueden cantar los que se la sepan. Listo. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Un abrazo gigante de parte de la banda. Unas gracias inmensas a todos ustedes, la administración municipal, a la corporación, que es increíble la manera en que trabaja por estos muchachos. De mi parte, todo mi agradecimiento, todo mi cariño. Y yo sé que de parte de los muchachos, para ustedes, papás también tienen toda la admiración. Gracias a la Casa de la Cultura, a los monitores, a comunicaciones, a todas las personas que están acá. Muchísimas gracias y nos despedimos con la cumbia de Pastor López. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la neta. A la neta tejada que siempre también se pone la camiseta con la banda y todos estos procesos culturales. A los padres de familia. Yo no me voy a cansar de agradecer porque estos muchachos se mueven porque ustedes los apoyan, porque ustedes los empujan en la casa, los mandan a ensayar, los motivan. Esperemos que el próximo año siga estando lleno de cosas maravillosas para la banda, para nuestro pueblo y que el próximo año podamos ver este teatro lleno de personas bonitas como ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos despedimos entonces con otra canción para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Aplausos. Ustedes se la saben mucho, es muy conocida. Este es el himno de nosotros. Mejorie. Ustedes se la saben mucho, de�olic République. ¡Gracias! 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 Bueno, papás y acompañantes, invitados Muchísimas gracias, eso fue todo por hoy Otro agradecimiento, es que son muchos y se me olvida A nuestro amigo Elco, Elco es todero con nosotros Un aplauso para él, muchachos y todos Ustedes, ¿dónde está Elco? Gracias, Elco Un amigo de la banda, siempre presente en todos nuestros eventos Y de nuevo a ustedes, muchísimas gracias Nos vemos en una próxima oportunidad Aprovecho y los invito para el próximo sábado 19 Estaremos también en el parque con todos los procesos De la Casa de la Cultura Musicales Haciendo otra intervención en el parque el 19 de diciembre Muchísimas gracias a todos ustedes Un abrazo y feliz noche y fin de semana Muchas gracias Let's go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.